Nosotros somos viajeros de ocasión, pero estos chavos llevan toda su vida viajando en ese viejo autobús. Los he venido a buscar porque quiero felicitarlos ya que su historia es sorprendente. Muchas gracias amigo, buenas tardes. ¿Cómo va? Feliz año. Feliz año, me llamo Luis García y he visto su página y me ha sorprendido. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Y cómo le haces tú para vivir sin internet? Porque todos los niños están interconectados. Un niño de tu edad, un adolescente, ocupa internet todos los días. ¿Tú cómo le haces? Pues no es algo vital para mí. Me gusta, me gusta ver series y platicar con mis amigos, pero no es algo vital de lo que ansío cada día. Si quiero hablar con mis amigos, utilizo saldo, plan amigo, de tercero. ¿Este dinero viene de Estados Unidos? A mí me lo dan los paisanos. Pues que se les duplique a los paisanos. Y se los dejo como un detalle para que sigan adelante. Muchas gracias. Que su historia se conozca por el mundo y motiven a más gente a salir de esa normalidad y busquen lo que ustedes han encontrado, una manera diferente de vivir, de viajar. Y su proyecto debe ser conocido en el mundo. Gracias. 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 Luis García. Y ahorita te voy a dejar mi teléfono celular para que lo tenga. Gracias. 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 Ya está arreglado más o menos vamos a conocerlo rápidamente Shanti Shanti te saludo con mucho gusto. Gracias por dejarnos ver el bicho Vamos a entrar, este vehículo es un Mercedes Benz ¿De qué año Shanti? 86 86, durante mucho tiempo fue un autobús pasajero Así es, en Buenos Aires, en Mendoza Y luego le dieron de baja Ya no era apto pues, después de unos años ya no Y ahí se transformó en nuestra casa Para que la gente pueda entender la historia Tú hace muchos años llegaste de Bélgica Y dijiste que eres un viaje de Argentina a México Sí, bueno ya me fui hace más de 30 años Me fui de Bélgica Viví en otros lados antes Y estaba en las Islas Canarias Cuando decidí de dar un giro a mi vida Y vino a Argentina con la idea de hacer un viaje a México Pensando, la gente me dice ¿Cuánto piensas que va a tardar este viaje? Yo pensé unos dos años Que me parecía muchísimo viajar dos años Y bueno, me tardé diez años En llegar a México Hace quince años que viajamos Y el bicho, bueno, se transformó en la casa ¿Y tu familia en Bélgica qué te decía? No tengo, no tengo Tengo unos hermanos ahí Pero hace muchos años Cada uno tomó su camino Y no hay mucho contacto Claro No hay mucho Mi familia es aquí Mi hija Llegaste y buscaste a Casas Rodantes ¿Por qué escogiste este vehículo? Lo escogí porque es mecánico Es muy fuerte Es como un tanque La carrocería es muy fuerte La mecánica es muy simple Y no hay ni turbo Es fácil de arreglar Es un Mercedes Benz Entonces Es bastante fácil adaptar O encontrar repuestos Claro Y es robusto No te deja plantado tan rápido ¿Y cuánto te costó en aquel tiempo? No lo sé, de verdad ¿Dinero de ahora cómo sería? No sé Unos Quizás No sé Si fueran dólares Pero en ese momento No hizo la conversión Pero fue caro o barato En aquel tiempo Mira Argentina no es barato Es más económico Estados Unidos O México Un caro Un vehículo Y No es económico Argentina Pero Era lo que me podía Pagar Claro En ese momento Hubo un intercambio Ahí también No era Todo dinero Entonces Es difícil ponerle un precio Claro Ya hay varias personas Que me pidieron ¿Y cuánto lo vende? Si no No tiene precio Claro No lo quiero vender Tú lo diseñaste ¿Era casita rodante O era autobús pasajero? La familia que me lo vendió Ya habían arreglado un poquito Eso ya estaba Estaba la mesa Que también se podía hacer cama Eso se podía hacer mesa ¿Viste? Ya lo habían usado como para viajes ¿Puedo ver? Sí, claro Lo de la niña Son nuestros zapatos La caja dulce La caja salada ¿Ah, sí? ¿Esta es caja dulce? Esta es la caja dulce Que traes endulzante Es mucho dulce realmente Y caja salada Y la caja salada Jala, jala Ahí Caja salada Puede ser una cama Un sofá Ok ¿Tocas la guitarra? Ahí El que le gusta Toca aquí Es la guitarra de todos ¿Qué cosa? ¿Ese mapa? ¿Ese mapa es del mundo? Son todos mapas Que Que pegué Son diferentes mapas Todo está hecho con reciclaje Con La cocina La hicimos en Panamá Ahora ando con las baterías De las placas solares Bueno, ya no funcionan Entonces ando Con baldes para lavar Porque ya la bomba de agua No funciona No tengo luz No tengo electricidad ¿Esto es para las pizzas? Eso, para la pizza El pan Eso lo hizo Mato Para defenderte de Mato Si llega borracho No, no bebe No bebe Pero si se comporta mal Ahí está El palo de queja ¿No? El palo de queja Wow ¿Qué cosa? Todo esto es para tus compartimientos De trastes Sí, sí Sí, de todo Las cosas Qué padre Wow Y para enfriar tus cosas Comprar un refrigerador Sí Porque vi un video Donde dijiste Que enfriabas con arena Como en África Bueno, intentamos de todo Porque la idea era Sin usar electricidad Y durante ocho años No teníamos electricidad Entonces A veces pedíamos Teníamos una extensión Y pedíamos electricidad De alguien Teníamos una lucecita acá Una Que era de las baterías Pero que cuidábamos Que no descargara Porque era de la batería del camión Y la nevera Es esta Es una De 12 volts De 12 voltios Ahí está Tiene congelador Para Y tiene ¿Y cuántos años tiene esta nevera? Esta nevera Tiene siete años Ah, entonces te salió buena De Panamá Es la mejor Yo creo Bueno, en ese momento Era la mejor Y esa funciona Con un panel solar O tres paneles Tiene tres paneles Exclusivamente para la nevera Exclusiva Con una batería Sí Se puede hacer andar con dos Pero Cuando tenéis unos días De Nublado De nublado O están bajo un árbol O algo Pues ya Se te descarga enseguida O sea, el refri no ha parado Durante todos los años Nunca ha dejado de funcionar No Salvo Bueno, hace dos meses Se me rompió la batería Estuvo luchando ahí Buscando el fallo De repente pensé Que era hasta la nevera O las placas Busqué Y Porque me habían dicho Que la batería estaba bien En La Paz Y al final Regresé con la batería Y me encontraron Que Era la batería Que fue el salvo Entonces compré Una nueva batería Y ya Funciona Y aquí es el lavabo Que tienes El sink Y donde cocinas Aquí es tu estufa Tienes bien ordenado Yo traigo un desastre Aquí me gusta No me gusta buscar las cosas Entonces Wow Lo que hago es Poner las cosas en su lugar Y esto es un instrumento Como De De Brasil O de donde será No Africano No Australiano Australiano Este es el cuarto de la niña Sí No De mi papá Este Ah Es Sainalandia Sainalandia Qué bonito está Oye O sea Es el de tu papá Pero tú lo estás usando No Es de ella Es una broma Ah ok Ahí tienes todas tus cosas Tus lentes Ayer estabas aquí Por razón Veía la lucecita Que es tu Rincón Y qué lees Ah Esa es una serie De mi escritor favorito Es mi mitología Wow ¿Quién es tu escritor favorito? Recreordal Ah ¿Lo recomiendas a los niños? Mucho Ajá ¿De cuántos años A cuántos años? Desde Los Ocho 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 Y cómo lees Tú para vivir Sin internet Porque todos los niños Están interconectados Un niño de tu edad Un adolescente Ocupa internet Todos los días ¿Tú cómo le haces? Pues No es algo vital Para mí Me gusta Me gusta ver series Y platicar con mis amigos Pero no es algo vital De lo que Ansío cada día Si quiero hablar Con mis amigos Utilizo saldo Plan amigo De tercer Y con eso Platico Pero ¿Qué hiciste por ejemplo Esta mañana ¿Qué hiciste? Esta mañana ¿Qué hice? Me levanté Leí Luego me fui en padel Volví Unos vecinos Te prestaron un padel Entonces anduviste Fuiste a visitar Alguien Una velera Vimos que andabas allá Con ese Con la tablita Sí El padel ¿Y hoy el plan del día ¿Qué vas a hacer? ¿Estabas leyendo ahorita? Sí ¿Qué estabas leyendo? Estoy leyendo esta serie Es el quinto y último libro De esa serie Y tú tienes teléfono celular Sí ¿Tienes facebook? No ¿No tienes facebook? No quiero Yo no quiero que tiene Tenemos uno del bicho ¿Cómo tienes amigos? Por whatsapp ¿Whatsapp? Sí Las personas que vas conociendo en el camino Ajá Sí Sus amigos que vas Y por decir Tú nunca has sido en la escuela físicamente No Bueno Bueno Un par de veces Unas experiencias así de un mes Dos meses ¿Y cómo aprendió ella a leer y a escribir lo básico? ¿Tú le enseñaste? Yo enseñé En realidad Aprendimos juntos Porque cuando yo empecé a darle clases Este Yo no escribía bien español Porque no es mi idioma Tú eres de Bélgica Tú eres nacionalidad belga Sí Pero mi idioma Maternal Desde Era Es el Neerlandés Pero como hace Tantos años que no lo hablo Pues también lo perdí un poquito Tengo una mezcla de idiomas en mi cabeza Qué cosa Pero Entonces que eres trilingüe ¿Hablas inglés? Sí Unos seis Siete idiomas Hablo Qué interesante O sea No he estudiado ¿No? Entonces Pero No me voy a morir de hambre Vamos a ver el baño ¿Se puede? Sí Porque dijiste que ¿Cómo dijiste? En tu lenguaje coloquial Está hecho Pedazo Digamos Un desastre Dices que este baño Tiene ¿Cuánto? 15 años Nunca lo has reemplazado ¿Así ya venía? Así venía Era más grande De hecho La achicamos un poco En Culiacán Hace un año Y aquí te duchas Y ese No Ese es solo el baño Y bueno Como ves La hemos reparado Ya muchas veces Y tenemos nuestras cosas Bueno Todos los forés de mapas Eso lo hizo Durante la pandemia Durante la cuarentena Eso lo armé Porque en Culiacán Abrimos cama Hicimos más grande Y achicamos el baño Y esta es la ducha Esa es la ducha Pero ya no se va a notar Porque ahora está Con muchas cosas Sí Tenemos Ahora colgado Las chamarras Cuando nos duchamos Adentro Pues sacamos todo O si no Intentamos ducharnos afuera Sacamos la ducha afuera Más práctico Sí Así no hay que sacar todo Yo en este viaje Me he bañado una vez A la semana Porque como no ocupo No tengo contacto con gente Me baño una vez A la semana Si te bañas en el mar También la sal Eso ¿Eso cuenta como baño? Sí Claro Sí Es muy bueno Es muy bueno Meterse en el mar La gente Sí Sí, claro El mar Es el único El agua del mar Es el único Elemento natural Que tiene todo Lo que necesitamos Todo Ah, no sabía O sea En meterse al mar Cuenta como ducha Sí Por las sales minerales Que tiene Tiene Para restablecer También tu energía Exacto Somos Hechos de agua salada Qué padre Y esa es la Cama Pasa Pasa Me gusta usar el espacio O los fríos extremos Pero normalmente no vamos a ningún otro lado Porque es nuestra casa Siempre estamos en casa Lo que cambia es el jardín El país donde más tiempo han estado ¿Dónde ha sido? México Hace cinco años Más de cinco años Más de cinco años ya Que estamos recorriendo México Y el lugar donde más estuvimos es la baja Desde marzo Y cuál es la intención ahorita El mundo ha cambiado de la pandemia Y este año que empezó No hay tan buenas noticias ¿Cuál es tu plan ¿Has pensado en el futuro? Bueno, hace mucho tiempo que no hago planes en mi vida Y sí que no tiene buen aspecto, ¿no? Lo que viene Me encantaría seguir viajando Por el momento va a ser dentro de México Hay todavía mucho para recorrer México es grande y generoso Entonces, por el momento vamos a seguir Ahora queremos subir y seguir recorriendo México Al norte Sí, veo Voy a ver Tengo un poco miedo del frío Que está haciendo y que está viniendo Entonces, no hice planes todavía Vamos a ver Pero la idea es seguir viajando En algún momento de tu vida ¿No has pensado que esto ha sido un error? No, ¿por qué? O sea, haber sido No haber tenido una vida normal En una casa normal Con una familia normal En una ciudad normal ¿Nunca te has cuestionado eso? Yo creo que todo lo que llamas normal Yo creo que no es normal Tener un trabajo Estar esclavizado en un trabajo Y no tener tiempo de vivir la vida Yo creo que no es normal No es lo natural Creo que nuestra vida es más cerca de lo natural Lo que se normalizó no es natural No es sano La sociedad hoy en día no es sano Como viven Entonces Intento a mi manera Con mis posibilidades y mis límites Tener una vida Lo que llaman alternativa Claro Ayer dijiste algo Disfrutar de la vida Disfrutar de un amanecer ¿Cuánta gente disfrutan de un amanecer? Lo vieron esta mañana ¿Verdad? Ustedes estaban Todos los días es diferente Es mucho mejor que mirar YouTube Vivir la vida ¿Y qué va a pasar cuando esta señorita Digamos este Se case y se vaya con su esposo? Ah bueno Porque eso va a pasar en algún momento Los hijos no son de uno ¿No? Mi hija Yo le doy las herramientas Le estoy dando las herramientas necesarias Que yo creo necesarias Para poder tener éxito en la vida Tener éxito en la vida Que esté feliz Que busque lo que le gusta Y no somos todos iguales Ella quizás no va a tener los mismos gustos O ambiciones Ella es libre Decidirá el tiempo Claro, tiene 12 años Vamos de a poquito ¿Y tú eres una persona vegetariana o vegana? ¿Cuál es tu categoría? Digamos vegetariana No, no entro bajo ninguna Es difícil encasillarme Pero no como carne de casi toda la vida Bueno, es toda una historia De cuando era chiquitita Me fui a vivir con mis padres al campo Y ahí me peleé con todos los granjeros alrededor Por el maltrato de animales Las condiciones en que viven los animales Que crían para comer Hoy en día está mucho peor Las condiciones son mucho más graves Y bueno Tenía 6 años Contra viento Porque mis padres no estaban de acuerdo Y fue una pelea muy larga Y decidí de nunca más comer carne Y la niña fue creada así también Sin comer Fue creada vegetariana Pero ¿Rompió la regla? No hay reglas Nunca me prohibí comer carne Sino que Aquí dentro del bicho No se cocina carne Allá afuera Siempre comió vegetariana Y sí Ha probado carne En algunos momentos En su vida Y ahora Desde hace 8 meses Descubrió El tocino La arachera Dice que un tejano Estaba cocinando Tocino ¿Cómo estuvo eso? Fue que alguien Estaba cocinando Y digo Eso huele bastante rico Con razón Vi que el otro día estaba comiendo Una rica hamburguesa ¿Viste? No solo viste Lo que comió En el video que publicamos Comió una hamburguesa Comió dos costillas Ah sí ¿Dónde fue eso? En La Paz Un Un restaurante Que nos invitó a comer Y dijo A una condición Que vienen con hambre Y dije Bueno Déjame unas horas Que juntamos Déjale Pregunto a la niña Una vez entrevisté Un muchachito Que se fue En bicicleta Con su mamá Hasta Argentina Y le pregunté ¿Qué era lo mejor Del viaje? ¿Para ti ¿Qué es lo mejor De esta vida? De este viaje Conocer personas Conocer nuevas personas Creo que es lo mejor Conocer gente nueva Cuando conoces gente nueva Constantemente Vas aprendiendo mucho Y tu futuro ¿Tú cómo lo ves? ¿Has pensado en tu futuro? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? Ni idea Ni la menor idea Sí que tiene ganas De en algún momento De experimentar Una vida Más sedentaria ¿No? Normal Normal La que yo la llamo Normal Ella hay veces Me dice Me encantaría tener Una habitación Con muros Y poder pegar pósters Pero tienes un bonito cuarto Se me hace muy alegre Tu cuartito Muy padre Pues les agradezco muchísimo Por compartir su vida Ustedes son verdaderamente Viajeros Y su historia Me ha conmovido Me conmueve Por lo simple Que son ustedes Los sencillos Lo humildes Y lo prácticos Ustedes son viajeros De verdad Yo soy un turista O un viajero De ocasión Pero una vez vi un video Donde tú batallabas Con enfriar tu comida Y yo le dije a la gente Miren hay personas Que lidian con esto Todos los días de su vida Y nosotros estamos Al alcance De conectar o desconectar Un aparato De ir a la tienda Y escoger Qué ropa O qué teléfono comprar Y tú has vivido Has aprendido a vivir Con cosas muy prácticas ¿Qué pasó? Cuando vives Con todas las comunidades Comodidades Ya no Verdes la conciencia De todo Por ejemplo Cuando vives así Como tú ahora La limitación Del agua Por ejemplo Estás consciente De cuánto usas Y cómo puedes reciclar Si solamente Te viene todo De una forma fácil Se desperdician Muchos recursos Que tenemos pocos En esa tierra Entonces Yo creo Que el agua Tendría que ser Al alcance De todo Pero Limitado Claro No se ha hecho Ninguna Ninguna mejoría En ese lado ¿No? Claro Este Y el libro Que vas a sacar ¿Cuándo sale ese libro? Yo creo que ya está Ya me lo mandaron Ya hicieron El maquetaje Todo Para subirlo a Amazon Pero estuvimos sin internet Sin electricidad Aquí no hay ni señal De teléfono Entonces en unos días Pues lo voy a Va a salir Creo En unos días No sé Pero digital Versión digital O físico Lo voy a subir En Amazon Son dos libros Es una recopilación De muchas historias De todos esos 15 años Lo más Lo más divertido Lo más fuerte Todo Le cuento muchas historias De todo tipo De todos los países Que hemos pasado Y son dos libros Que van a poder Bajar digitalmente ¿Y cuánto cuesta? Todavía no sé No sabes Tengo que ver ahora El precio y todo Y yo creo que en Estados Unidos Sí se va a poder Comprar en papel Ajá Pero ¿Cómo se llama el libro? El bicho El bicho latino Somos nosotras Entonces Como el bicho latino Van a poder Encontrar el libro Y el segundo título Es Descubrí el mundo En mi jardín Si la gente Te quiere ayudar ¿Cómo te puede colaborar? Bueno Hace poco Abrí un Paypal Entonces Puedo recibir Donaciones Por Paypal Hace poco De hecho Saluda Hay varias personas Que me mandaron algo Así que Nos vino muy bien Y Agradezco mucho A todo el mundo Y Vendemos playeras Muestranos una ¿Dónde están las playeras? Tenemos la tiendita En el Facebook Hacemos muy pocos En realidad Son pocas Hace muchos años Que hacemos playeras Esto por ejemplo Es la ruta 40 Con el bicho La ruta 40 Es una ruta Que cruza Toda Argentina Y atrás Tiene los sellos Del pasaporte Y la placa Del camión Para varones Damas Y niños Y esta Dice vivir verde No es una moda Luego hablamos Moros en la costa Hay con mancha Y sin mancha Con la mancha Es más caro Es más caro Son de hombre Y de mujer Tengo de hombre Y de mujer Y de niñas también Y tu inventario Lo cargas contigo Hay una parte Que está con unos amigos En Puerto Vallarta Que mandamos para ahí Porque ellos tienen Una empresa de envío Entonces Nosotros como estamos Por ejemplo En un lugar así Alejado Si alguien compra Una playera Enseguida se manda Desde Puerto Vallarta Y yo tengo aquí Algunos también Me quedan poquitos Pero sí Si queremos comprar una No la vendes ahorita Sí, claro ¿Cuánto cuestan? Están en 250 pesos La playera 12 dólares 12 dólares Unos 13 Por ahí Sí, para los niños Están en 200 pesos Las niñas Voy a darles el billete De la suerte Miren Yo traía un fajo De billetes de dólares De 2 dólares No se saben la historia De esos billetes No Si esos billetes Se regalan Son de buena suerte Ok Deben de Cuando llegan a tus manos Debes de conservarlo Como un amuleto Es una creencia Estadounidense Y yo traigo unos billetes Si quisiera regalarles uno Agárrame el aparato Háblale a la niña Le voy a dar uno ¿Shaina? ¿Cómo se llama la niña? Shaina 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 Ven Estudia de suerte Vamos a darles un billete A cada quien Estos me los dieron En Mexicali Ok Porque Sufrí yo un asalto En Guanajuato Y me robaron mis cosas Y entre ellos Un fajo de dinero De billetes Todo que iba a dar A la gente Que encontré en el camino Ok Pero un muchacho se acercó Y me volvió a dar Otros 8 billetes Dice Quiero que los regales A la gente Que creas que les va a inspirar O les va a servir Lo voy a dejar uno A cada uno de ustedes Como un billete De la suerte Que sé que Espero que les dé suerte Y para mí Habernos conocido Me ha traído buena suerte Muchas gracias Eso consérvenlo Y ahora le vamos a comprar Una playera Para apoyarlos ¿Con cuánto se llena El camión de diésel? 130 litros 130 litros Y son 20 pesos El litro Son 2,600 600 pesos A ver Muchas gracias Les voy a dejar Este dinero Que viene de Estados Unidos Este dinero Me lo mandan a mí Los radioescuchas Y a mí me dan La labor De buscar gente Que lo valore Que lo necesite Y los roche Y ustedes No hago el video Para presumir Lo hago para Porque me ha ayudado Mucho la gente Y yo dije Hay viajeros Que verdaderamente Ocupan un aliento Entonces yo les voy a dejar De vivir De vivir De viajar Y su proyecto Debe ser conocido En el mundo Me han conmovido Y me has conmovido También por tu sencillez Tu forma de ser Y me da mucho gusto Conocer Muchas gracias Cuando vayan a Ciudad de México Ellos estuvieron allá En la Gustavo En Tepito Andaban Y yo no sabía de ellos Si hubiera sabido de ellos Los hubiera llevado A mi casa A Tlalpan Y hubiéramos hecho Algo bonito Pero hicimos algo bonito Acá Pero hicimos algo bonito Acá Y suerte Y un poco tiempo Y bueno Este ¿Cuál es su página De Facebook Si alguien los quiere seguir O comprarle sus cosas ¿Cómo los siguen? El Bicho Latino El Bicho Latino Estamos en Facebook Instagram Youtube Y allí entonces Encontramos el Paypal Para poder ayudarlos No lo he comunicado Realmente así Hace muy poquito Que no tengo Y sí Tendría que Poderlo en algún lado Como que te Pueden mandar allí El inbox Y ya tú Platicas con las personas Y ya puedes darle La información Sí La gente nos puede Contactar Y para comprar Las polayeras Sí También Realmente Tiene que pasar Siempre por nosotros Ahí en la página Nos mandan En el Facebook Cuando hacen doble clic En la foto De alguna playera Que les gusta Les permite mandar Un mensajito directo A nosotros Nos llega a mí Nos llegan los mensajes A mí Entonces ahí doy La cuenta O el Paypal Y una vez Que llega el dinero Que pagan Enseguida Desde Puerto Vallarta Se manda Entonces Coordinan Vente y envío Desde la página De Facebook Cuando le dan Doble clic A las playeras Que les gusten Así es Y los mensajes Llegan a mí Y ahí hablamos Nada más que igual Ténganle paciencia Porque como ella comenta No siempre están en Siempre tienen acceso Al internet Entonces es un poquito Tardadito Encontrarlos Pero al final Ella les va a responder Y van a coordinar Y aparte Es padrísimo Lo que ustedes Están haciendo Y tener una Playera Que les ayude Y aparte Pues el mensaje Ese mensaje Me encantó mucho Es algo muy bonito Que dice Como vea La muchacha De verde Por la conocida Sí Vea Nos compró Una playera También Nos apoyó También Dice Vivir verde No es una moda Es nuestro deber Y engloba mucho Lo que Lo que platicaste Es ahorita Del cuidado Al planeta Y de la concientización De que nuestros recursos No son eternos Así es Y ustedes lo están demostrando Con su estilo de vida Que si se puede Es que el cambio Tiene que empezar Con uno ¿No? Sí Y ustedes son los pioneros Y aparte Están criando Una Un gran ser humano Una ciudadana Del mundo Que lleva todo eso No solo En filosofía Sino en estilo de vida En la práctica Y si se puede Si se puede Es una niña Muy linda Muy educada Muy culta Lo poquito ahorita Que he convivido con ella Es muy muy padre Me gusta esta planta Que tienen aquí ¿La puedo agarrar? Sí, claro Eso tiene ya Muchos años Con nosotros Nos lo regalaron Aquí en México ¿No? Y algo que me dijeron ellos Y tiene muchos años No quiero ser nacionalista Ni meterme en problemas De fronteras Pero ayer en la fogata Dijeron que el país Donde ellos más tiempo Han estado Y han encontrado Algo realmente diferente Es nuestro país México No sé si quieren compartir Algo de eso Porque dicen que México Ha sido una gran experiencia Para ustedes también Aquí este país Han estado Mucho tiempo aquí Chico Cuatro años y medio Hace cinco No, más de cinco años Ahí está 2014 ¿No? Seis años Octubre 2014 Ahí está la entrada México es económicamente Es mucho más fácil Para todos los viajeros Que vienen del sur Todos lo sabemos Todos los que han trabajado En el camino Para llegar a México Han remado Así Es un poco difícil En todos los países del sur Y cuando llegas a México Pues hay más abundancia Hay más de todo Están mucho mejor Económicamente Y para todos los viajeros Que llegan Pues es un respiro ¿No? Llegar a México Las cosas son más fáciles Las rutas son buenas Hay acceso a la comida En cualquier pueblito Hay tiendas Hay donde tener acceso Se trabaja Todo O sea, la vida es Un poco más fácil ¿Y los paisajes? Hermoso Hermoso Qué bueno que una persona Que no es mexicana De un comentario así Porque los mexicanos Creemos que Lo mejor siempre está En Estados Unidos O en otros países Y hay gente que viene Y revalora Nuestro país Yo también me di cuenta En este viaje Que México Es mucho más que Malas noticias Yo cuando me di cuenta Por Caborca Por esos lugares Traté de Compartir contenido positivo Y mostrar la parte Bonita de México Que somos más Que esas malas noticias O más que unos cuantos Que han echado a perder El país Entonces me da gusto Que ustedes lo valoren Me da gusto Haberles conocido Y bueno Agradezco mucho No siquiera decir algo Para finalizar este video O cualquier cosa Para concluir con el video Pues cuando ven el bicho Que se acercan Nos gusta socializar Saber de la gente De cada lugar Así que lo más lindo De viajar Es también estar en contacto Con toda la gente Y lo que vamos pasando Así que Siempre bienvenido Aquí en el bicho Gracias Bueno muchachos Muchas gracias Por todo Yo aquí termina Mi viaje Realmente Este es el fin De mi viaje De la temporada De Vive México 3.1 Y termino con esta historia Ya lo que viene Para mí es el regreso Voy a La Paz Y después el ferry Cruzaré para Mazatlán Si todo está bien Y regresaré a México Yo espero En una semana O 10 días Y aquí ya me fui liberando Y dejando cosas La comida que traí extra Algunas cosas que dejaré Y también ese dinerito Que les entregué Porque creo que va a quedar En buenas manos Y después Pondré los nombres De las personas Que me lo enviaron Y fue una gran experiencia Haber compartido este viaje Con ustedes En esta aventura Y me dio mucho gusto Haber entrevistado Estas personas Tan simples Tan humanas Y tan prácticas Que ven una manera Diferente de ver la vida Gracias a Natasha Que vino desde Atlanta, Georgia A encontrarme Y vivir la experiencia Gracias al bicho latino Gracias a todos Por seguirlos En Radio Mojarra Punto com Compró una camisa Show me your shirt Nice Really nice shirt Do you have a medium? I have a medium Uno medium Uno medium Por favor Uno medium Oh nice Once a night Sí Está bien Esta una Valle No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.